Hola, soy la maestra Brenda Landy del Grupo Primero A de la Escuela Primaria Pedro Romero de Terreros. El día de hoy realizaremos un dictado a dos tiempos de oraciones. Comencemos nuestro dictado a dos tiempos. Recuerda, si es necesario, debes ir pausando el video. Y en caso de requerirlo, te pueden apoyar teletreándote algunas palabras que no recuerdes con qué letras se escriben o con qué sílabas. Lo primero que debemos hacer es colocar nuestro margen guía. Recuerda, siempre la espiral hacia arriba y del lado izquierdo colocamos punto, punto, tache, punto, punto, tache. Ahora colocaremos la fecha. Iniciamos con mayúscula en color rojo. Gracias. Iniciamos con mayúscula enero, espacio, de, espacio, dos mil veintiuno. Ahora colocaremos nuestro nombre. Iniciamos con letra mayúscula. Recuerda, yo escribo mi nombre y tú escribes el tuyo. Recuerda que todas las mayúsculas van con rojo, así como los signos de puntuación. Y las minúsculas con lápiz, así como los espacios. Ahora colocaremos nuestro título. Con mayúscula iniciamos. Dictado, espacio, de, espacio, o, da, cio, nes. Dictado de oraciones. Ahora colocaremos los números del 1 al 7, ya que serán 7 oraciones. Recuerda que si no te cabe en una hoja, lo debes colocar en la siguiente hoja. Colocamos los números del 1 al 7, 1 punto guión, 2 punto guión, 3 punto guión, 4 punto guión, 5 punto guión. Y atrás de nuestra hoja, colocando ya nuestro margen guión, 6 punto guión, 7 punto guión. En el primer espacio puedes volver a colocar la fecha o dejarlo. Comenzamos. 1 punto guión, primer tiempo. Memo ama a su mamá. Repito. Memo ama a su mamá. Tercer tiempo. Iniciamos con mayúscula. me, mo, memo, espacio a, ma, ama, espacio a, espacio su, espacio ma, ma la palabra mamá lleva acento en la última letra a punto dos punto y guión primer tiempo esa mesa es mía repito esa mesa es mía tercer tiempo iniciamos con mayúscula e, sa, esa, espacio me, sa, mesa espacio la palabra mía lleva acento en la letra i mía esa mesa es mía esa mesa es mía tres punto y guión primer tiempo ese oso se asoma repito ese oso se asoma tercer tiempo iniciamos con letra mayúscula e, c, s, espacio o, so, oso, espacio c, espacio a, so, aso, ma, asoma punto ese oso se asoma ese oso se asoma cuatro punto y guión primer tiempo la rama está rota repito la rama está rota tercer tiempo iniciamos con mayúscula la espacio ra ma espacio rama es ta la la palabra está lleva acento en la letra está espacio ro ta punto la rama está rota la rama está rota cinco punto y guión primer tiempo daniel saluda a todos repito daniel saluda a todos tercer tiempo iniciamos con letra mayúscula este es su nombre propio da ni el daniel espacio saluda 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 a espacio todos daniel saluda a todos punto daniel saluda a todos seis punto y guión primer tiempo tita toma te repito tita toma te tercer tiempo iniciamos con mayúscula te la palabra te como se refiere a la bebida la palabra te como se refiere a la bebida la bebida lleva acento en la letra e punto tita toma te tita toma te siete punto y guión primer tiempo nino nino pintó un león repito nino pintó un león tercer tiempo comenzamos con la letra n mayúscula ni no espacio pinto 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 la palabra pinto lleva acento en la o espacio un espacio le on la palabra de león lleva acento en la o punto nino pintó un león nino pintó un león recuerda que si es necesario te pueden deletrear algunas palabras o sílabas excelente continúa practicando tu escritura pinto la palabra de león la palabra de león pinto pinto